¿Qué es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica? Por la democratización de la comunicación y hoy vemos concretado un esfuerzo en el Ecuador, pero también en varios países de América Latina se han dado iniciativas, por ejemplo, yo vengo de Venezuela y en Venezuela con el esfuerzo de las comunidades, de las organizaciones y de los movimientos sociales se han logrado aproximadamente más de 700 medios comunitarios, no solo radio, sino televisión comunitaria. Y creo que si uno mira, por ejemplo, a Argentina con el esfuerzo que se hizo con la coalición de medios de comunicación alternativos, o uno mira toda la lucha que está ocurriendo en Guatemala, en Costa Rica por una ley, o aquí mismo en Ecuador nos podemos llenar de mucha esperanza, de mucha satisfacción a pesar de las dificultades. Nosotros en Venezuela ya hablamos de radio hablantes y radio pensantes. En este esfuerzo que la radio comunitaria tiene que hacer, que es resignificar, crear nuevas categorías, nuevos elementos. Venimos de una historia donde hablábamos de oyentes, de públicos, y nosotros queremos que hablar de una radio comunitaria, de radio hablantes y radio pensantes, reconocer que el otro que nos está, no es alguien pasivo, no es alguien que se está recibiendo nuestra señal, nuestros contenidos de manera pasiva, sino que dialoga, que participa. No son consumidores, sino ciudadanos y ciudadanos. Creemos que no es sólo suficiente acceder al espectro radioeléctrico. Ya es un paso importante, ya es un logro importante, sino que también vienen desafíos grandes, muy grandes, ¿no? Por ejemplo, entender que para que haya radio comunitaria y sea potente y vigente, tiene que tener un proyecto. Y este proyecto no puede ser cualquier proyecto. Es un proyecto, al menos nosotros creemos que es un proyecto de transformación social, de incidencia en lo social, de cambiar desde la radio, desde la comunicación como derecho, como herramienta fundamental, cambiar esa sociedad que criticamos, ¿no? Esa injusticia, esa situación que cuestionamos. Si no hay un proyecto de transformación de cambio social, no es posible avanzar y ser potente y vigente. Ahora, una radio puede ser vigente, una radio comunitaria puede ser vigente porque está allí, está en la comunidad, la gente, pero es incidente cuando junto con la comunidad puede transformar. Porque radio comunitaria sin audiencia, sin público, sin nadie con quien dialogar, con quien construir cosas y sin que detrás de esa radio haya una comunidad organizada o un colectivo o un movimiento, pues, en primer lugar, una radio comunitaria sola, sola en una comunidad, puede ser que haga mucho, pero tiene que pensarse en red, tiene que pensarse articulada con otros medios, con otras iniciativas. Yo cerraría llamándolos, convocándoles y diciéndoles que este proceso, los felicito, los hago el reconocimiento, cuente con ALER, con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, cuente con el apoyo, con el respaldo. Nuestro potencial está y nuestra fuerza está, como unidad se lo decimos, en experiencias de formación y capacitación, en intercambio. Pero también ALER quiere aprender de ustedes. ALER quiere aprender de estas experiencias de radio comunitaria y de estos jóvenes, de estos grupos. Así que nos proponemos hacer un intercambio con ustedes. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias!